¡Largaron la décima competencia a distancia a 1.200 metros! Larga con retraso el número 8, Oshibichi. Rápidamente lucha a la vanguardia por dentro el número 6, Barista tira la cabeza, ventaja lo va a seguir abierto el 1 a Aslan. Se estira Anderlote a dos cuerpos y medio en la tercera ubicación. Por dentro lo hace el número 3, afirmador a la cabeza, hace lo propio el número 9, pa' qué llorar. El puntero es el número 6, Barista corre con medio cuerpo de ventaja sobre el 1 a Aslan, que lo sigue a la tercera ubicación. Esa dos cuerpos y medio acciona el número 9, pa' qué llorar. Dejan cuarto a cuatro cuerpos, al número 3, afirmador. El puntero es el número 6, Barista corre con un cuerpo de ventaja sobre el 1 a Aslan, que lo sigue en la tercera ubicación. Acciona el 9, pa' qué llorar. Cuarto abierto lo hace el número 3, afirmador. Cuando lo haga décima, dicen que es la recta final. Últimos 350 metros de carrera, buscando el centro de la pista, domina el número 1 a Aslan. Estira un cuerpo de ventaja sobre el número 6, Barista desde el fondo rápidamente. Intenta descontar el número 9, pa' qué llorar. Y el número 3, afirmador, el número 1 a Aslan. Corre con un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, afirmador que lo sigue, siempre el 1 a Aslan. Cuerpo y medio de ventaja, se va a imponer el 1 a Aslan. En el preferencial es tu book y cruzado en el disco. Gracias. 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 Gracias.